Y fíjate, ¿por qué camina alguno? Porque la zanahoria no se alcanza. ¿Cuál es el problema? Claro, si no se defendría, ¿cuál es el problema? Y el que le pasó a este médico. La alcanzó la zanahoria, la comió y ya no había más por qué seguir. ¿Qué quiero decir con esto? Lo bueno es saber que la vida te obliga a armarte siempre un deseo más. ¿Sí? Porque cuando el famoso lo tiene todo, lo decíamos, ¿no? ¿Por qué se mató? El tipo que lo tenía todo. Justamente. ¿Por tenerlo todo? Justamente. Porque no hay que tenerlo todo. Por suerte el deseo siempre es un poco insatisfecho, ¿no? ¿Viste que vos, no sé, terminás de hacer el amor con la mujer? ¿Qué ganas tenía de que esta pieza es un milagro? Y estás así, estás así y decís, ahora la verdad, me tomaría una copita de vino. O ahora sí, ahora sí me comería algo. O ahora me fumaría un cigarrillo. ¿Qué es eso? Es todo muy lindo. Pero no era esto. Por suerte siempre falta un poquito más. Y eso me mueve a desear. ¿Sí? A desear un poco más. A ir por otro nuevo anhelo, por otro nuevo proyecto. O si te quedás sin deseo, ahí sí, te pasa esto. Ese tipo sí, era un suicidio. Ese tipo que dice, bueno, esto es así, ya está. No hay más nada. No hay más nada, no hay más por qué. No es no me gusta esta vida. No hay un por qué en la vida. Ahora. Se armó esa zanahoria, pues armó una zanahoria alcanzable. Yo no estoy diciendo con esto que hay que ponerse sueños imposibles. Los deseos tienen que poder conseguirse. Y uno tiene que desarrollar la capacidad. Porque en eso radica estar sano psíquicamente. La capacidad de qué? De poder quedarse un ratito a disfrutar de lo conseguido. Porque lo conseguido no era lo que queríamos. Yo te aseguro que cuando vos decís, ay, ¿cómo me gustaría esto? Cuando vos lo tenés, no es tan perfecto como lo soñaste. Pero tenés que tener la capacidad de quedarte a disfrutarlo igual. Un rato. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arme un sueño nudo. ¿Sí? Porque si no, sí, cae ser un inconformismo. Cuando consigo algo ya no lo valora. No, no. Lo valoro. Lo disfruto. Pero ¿y ahora qué viene? Porque mientras uno está vivo, tiene que tener un deseo. ¿Vos sabés cuando uno empieza a morir? Cuando la felicidad la busca en el pasado. Estamos tocando un tema de terapia, ¿eh? Te digo. Pero es así, te juro. ¿Vos te das cuenta? Yo trabajé mucho en geriátrico. Cuando amaré. Y ¿sabés cuándo me daba cuenta de cuáles de esos viejos? Y digo viejos con respeto. Porque una vez me lo enseñó. Yo era un pibe para empezar a hablar ahí. Y le digo a uno de los que estaba ahí enterrado con el día 95 años. Hola abuelo. Me fui a presentar. El tipo me dijo. Yo soy abuelo. Soy viejo. No lo mismo. No tengo hijos. Así que ¿cómo voy a tener nietos? No soy abuelo. Soy viejo. Dice no hay ningún problema con ser viejo, ¿no? No, ninguno le dije. Me lo aprendí. Pero aparte me lo aprendí. Tienes razón. Y dice no, como una mala costumbre. Sí, cariñoso. No dice mi viejo. Pero cuando iba a ver a los viejos y las viejas que estaban en geriátrico. Yo me daba cuenta de los que habían tirado la toalla. Porque solo hablaba del pasado. Pero no que mucho. Porque obviamente una persona sí te cuenta. No, no. Lo único. Ya no había un... El fin de semana me vienen a buscar mis hijos. Listo. Mirá que sueño. Tan chiquito. El fin de semana me vienen a buscar. Me van a llevar a comer un asado. ¿Sabés qué? Esa persona está viva. Esa persona está esperando el domingo. Para comerse un asado con sus hijos o con sus nietos. Esa persona está esperando ya. O viene y te dice. Che, clasificamos para dar libertadores. La semifinal. Y ese tipo está esperando el partido dentro de 10 días. Tiene un algo adelante. Cuando no tenés nada adelante y todo lo empezás a buscar para atrás. Ahí se empieza con lo peligroso. Esa persona está esperando el partido dentro de 10 días. Esa persona está esperando el partido dentro de 10 días. Esa persona está esperando el partido dentro de 10 días.